Esta es la jornada de socialización de los nuevos horarios de recolección de residuos Me encuentro con el presidente de las juntas de este sector, don Alfonso, un nacido comunal trabajador con las comunidades, don Alfonso. ¿Cómo le parece el nuevo cambio de horario? A mí me parece muy bueno siempre y cuando sea para mejorar el servicio, cosa que ustedes nos han prometido y esperamos que así sea Por eso me encuentro comprometido con esta jornada de sensibilización para que la comunidad quede debidamente informada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!